Queremos invitar a Luis Lieberman a hacer la presentación de este seminario Cultura del Encuentro Diálogos por el Bien Común desde Buenos Aires, Argentina. Luis Lieberman es rector del Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento y es titular de cátedra de las materias Trabajo y Sociedad Antropología del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Es fundador del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. Es director de la Unidad de Coordinación de Políticas Educativas y Formación Profesional de Esbatos. Es experto en temáticas relacionadas con la educación y el acceso al agua como derecho humano. Además es antropólogo que estudió en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido Luis. Bueno, permítame porque mejor los veo a ustedes. Ahí está. Así siento que estoy con ustedes porque si me veo a mí mismo en la pantalla de Zoom pienso que estoy en una doble dimensión. Bueno, Natalia, muchísimas gracias a ti por esta interfaz previa. El trabajo que ha hecho Natalia y el equipo para conectarnos es importante y la verdad que es un honor estar aquí con ustedes nuevamente en este espacio. Una iniciativa de consigna que nos genera admiración, respeto y sobre todo la posibilidad de poder observar otras experiencias que convocan a diálogos sustantivos que nos hacen reflexionar, analizar y proponer una visión alternativa a determinado tipo de realidades que a veces nos generan asombro. Por cierto, soy educador fundamentalmente. Todo ese currículum que leen ahí antes de presentarnos, bueno, no somos nosotros. Nosotros, en realidad, si tuviéramos que hablar de la cultura del encuentro, voy a compartir algo que lo van a ver. Yo no lo voy a ver porque no me estoy viendo. Esto es un mate y el mate es el símbolo de la cultura del encuentro, ¿no? Porque se comparte. Si ustedes supieran que uno comparte el mate y tomamos todos la misma bombilla, diría esto es un asco, pero sin embargo es un ritual que tiene que ver con entender el significante de la bebida en particular. Así que con eso sintetizaríamos la cultura del encuentro, pero desde el punto de vista de la educación, la cultura del encuentro implica compartir visiones, proyectos, experiencias y sobre todo sueños. Quiero agradecer inicialmente a Cecilia, sé que hoy no está presente por ahora, pero que está. A Guillermo, que me presidió en la palabra y me dio una enorme asistencia y consejo para esta presentación. A Rómulo, a Sara y fundamentalmente a Natalia, que ha hecho de enlace, ha hecho a Ariadna, porque yo suelo perderme en el laberinto y siempre es bueno encontrar a alguien que nos permita orientarnos. En los últimos días veo en las redes de Consigna un llamado a la defensa de la educación de calidad. Hubo una campaña que ustedes hicieron hace poco y pienso inmediatamente en algo que nos preocupa a todos. El futuro. El futuro en su más amplio sentido. Y es muy bueno poder discutir el futuro en la universidad, porque las universidades están obligadas a sembrar futuro. Así que es un placer estar nuevamente, aunque sea a la distancia, en la Universidad del Pacífico. Con Guillermo intentamos ordenar esta exposición. Básicamente, bueno, yo tengo dos reflexiones. En el ordenamiento que me planteó Guillermo, que es qué pasó en el seminario anterior, y esto plantea la continuidad, por qué profundizamos la cultura del encuentro y cuál es mi experiencia. Y bueno, evidentemente no quedó todo claro lo que nos dijimos en el primer seminario, y entonces los organizadores inconscientemente nos vuelven a invitar. No. Bueno, puede ser. Gracias por eso. Y si no es por eso, si es porque tenemos algo para decir, también queremos decir, creo que venimos a aprender. Aprender juntos. Me parece que es un desafío que los docentes tenemos que dar en este ámbito. Es un honor también encontrarme a la distancia con el Cardenal Pedro Barreto, que es mi hermano. Lo veo ahí sentado. Y entonces no me va a permitir mentir sobre aquello que él dijo en la primera reunión, y seguramente de forma magistral lo va a expresar nuevamente hoy. Pero si ustedes recuerdan, nuestra primera reunión tuvo que ver con un eje argumental que combina cultura del encuentro y esperanza. Pero no una esperanza banal y vacía de sentido, sino una esperanza que nos incita al coraje, que nos incita a la audacia, que nos incita a no quedarnos en nuestras zonas de confort, y una esperanza que se enclave política. Y en este contexto, el Cardenal Pedro Barreto, que es también presidente de la CEAMA, y que está atravesado profundamente por esta experiencia, no solamente de la CEAMA como organización, sino de la Amazonía como un universo, nos plantea que para entender la cultura del encuentro, el punto de partida es comprender a Dios, a un Dios que quiere encontrarse con nosotros, que vive la experiencia del encuentro con su pueblo, y que lo hace a través de una iglesia encarnada e inculturada. Esto lo contaba Pedro en el primer encuentro, y decía, no podemos hablar de cultura del encuentro sin hacernos cargo, y esto ya implica una dimensión espaciotemporal y de realidad, de la escucha, sin hacernos cargo de aquello que nos compromete con la escucha, en particular por aquellos que sufren, diría yo, con los descartados, con los olvidados de la tierra, pero también la capacidad de entender que no hay cultura del encuentro sin un piso existencial, y esto implica entender el alarido de la madre tierra que clama por sus hijos. Pienso en una imagen, cuando se desforesta un bosque, hay un momento entre el proceso de corte y de caída que es de profundo silencio, hay un momento tecnológico que es el corte y hay un momento de silencio, inmediatamente un estruendo enorme, ese es el alarido de la tierra, ese es el alarido de la tierra que clama por un cuidado diferente. En ese sentido, Pedro, y es muy habitual en este tipo de reflexión sobre la cultura del encuentro, nos habla de la necesidad de repensar una antropología que restituya el sentido humano del nosotros, como una acción de reconciliación. El nosotros es una categoría muy propia de la antropología. Los antropólogos históricamente han trabajado sobre la cuestión del otro en relación al sujeto que investiga, el sujeto cognoscente. Ese nosotros que puede ser blanco, hegemónico, o que sencillamente es el que dictamina quién es el otro. Pero en realidad, en esta construcción de una antropología de la reconciliación, lo que nos propone el Cardenal Barreto es entender que el otro es mi hermano. Y en este sentido, la labor educativa, si asumimos esto, es que los educadores tenemos que tener en cuenta esta construcción de otra edad a la hora de plantear que la cultura del encuentro es una acción educativa que restituye esa identidad genuina. Y esa identidad genuina es una identidad genuina de ese nosotros, prácticamente, más estático que refiere a un pueblo, a un pueblo que camina. En ese sentido, nos propuso una estrategia para entender este ejercicio. O sea, ¿cuál sería la pedagogía que requiere esta construcción antropológica de reconocimiento? O sea, ¿cómo paso de la enunciación a la práctica? Y ahí, bueno, Pedro lo va a decir, venimos caminando juntos hace mucho tiempo y es un placer ver, sobre todo en mi caso, que me interesa mucho la política, la evolución del Pedro Barreto líder, les diría hasta líder global. Porque básicamente la Amazonía es una Amazonía que no es hacia adentro, sino es ese pulmón del planeta, que el planeta además asume de forma, en algunos casos, colonial, en otros casos simbólica, en otros casos afectiva. Y en ese contexto, Pedro plantea que no podemos enunciar solamente esto y que aprenderlo, y nos propone lo que él denomina la conversación en el espíritu. Esa conversación en el espíritu, básicamente, metodológicamente se ordena en tres instancias, que es por qué yo, por qué nosotros y a qué nos comprometemos todos. Y ese ejercicio de la palabra que se constituye a través del diálogo, nos permite establecer distintas instancias de discernimiento, una especie de cooperación colectiva en la construcción de significados. Y en ese contexto, la esperanza es un hilo conductor que nos desafía, en este sentido, a reconocer la dignidad de la persona humana, a actuar con empatía. En el seminario anterior, Pedro dijo, sí, sí, podemos ser simpáticos, pero el problema es ser empático. Esto es, ¿cómo puedo ponerme en el lugar del otro? Pero como hay una conversación en el espíritu vigente para entender ese proceso empático, no es una acción relativista. Porque el relativismo tiene los riesgos de, en todo caso, no recomponer los significados conclusivos. Y en este sentido, el diálogo es la estrategia. Como nuestro primer encuentro tuvo mucho que ver la visión del ecumenismo, el ecumenismo en sí, sintetizaba Barreto, es una experiencia esencial porque nos invita a respetar la diversidad, a entender las diferencias y a la vez a expresar la voluntad del perdón y la reconciliación. Perdón y reconciliación que son proactivos al diálogo y nos comprometen con la justicia y la solidaridad. En ese encuentro, Marcelo Figueroa, que concurre desde el Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, nos propone entender la necesidad de reflexionar juntos en clave interreligiosa y entender la riqueza de diversidad. Marcelo fue uno de los principales colaboradores del Cardenal Bergoglio, era un cardenal que teníamos aquí en Buenos Aires, que un día dijo voy a Roma y vuelvo. Bueno, no volvió. Pero bueno, se brindó a la humanidad de esta manera. En lo que se llamó el diálogo interreligioso, que es una experiencia muy interesante de Bergoglio en Buenos Aires, que no es un diálogo ecuménico, porque en realidad el diálogo interreligioso es diálogo de personas y no de instituciones. Marcelo, de hecho, compartía con Bergoglio un programa de televisión, junto al Raminos Corca, y que básicamente pensaba esta idea de todos bajo un mismo cielo. Figueroa resalta en su presentación de hace dos meses el poder de las palabras cultura, encuentro, esperanza, en una clave semiótica, entendiendo que estamos atravesando una etapa de desencuentro marcado por un discurso del odio. Entonces, plantea un valor que la Iglesia está discutiendo actualmente, que es el de la sinodalidad, y propone asumirla en términos de la dialéctica del peregrino, esto es, aquel que nos amedrenta frente a la distopía y que sigue adelante con fe y amor, junto a la esperanza, las tres virtudes teologales que nos invitan a vivir en armonía. En ese sentido, Marcelo, por alguna razón el número 3 se repite, nos plantea tres claves para entender la esperanza que son. La primera, la cuestión del encuentro interreligioso. La segunda, relativa al encuentro ecológico, y finalmente, el encuentro que nos ofrece el kairós de una nueva era. En el contexto mundial de cocidio, genocidio, genocidio que vivimos, la situación de guerra que atraviesa nuestra casa común, la conversación sobre la cultura del encuentro expone que también las religiones, y en particular las de tronco abrámicos se han enfrentado. Diría, es más, y les cuento una pequeña experiencia, en pos de restituir el diálogo interreligioso, hicimos una convocatoria en el mes de enero a distintas fes aquí en Buenos Aires, y nos llamó la atención la respuesta que protestantes, católicos y judíos nos dieron en la concurrencia, no así nuestros hermanos islámicos que plantearon institucionalmente que mientras haya una situación de guerra, como la que hay en Medio Oriente, no iban a reunirse con ningún judío, en ningún lugar. En un país que tardó décadas y que construyó durante décadas ese espacio de interacción interreligioso, la perplejidad que tuvimos al confrontar esto, es más, estaba el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, más perplejo que todos, porque básicamente no se trataba de hacer grandes declaraciones, sino de dialogar sobre la necesidad de la paz en el país del Papa, nos llamó mucho la atención, y la verdad que nos permite repensar esta definición de cómo construimos una pedagogía del encuentro frente a un fundamentalismo del odio. En ese sentido, Marcelo plantea la cuestión del coraje y el coraje que nos remite a la profecía y nos lleva a la poesía. Esta idea de no permitirnos caer en este tipo de reduccionismos que en todo caso cosifican al hombre en un momento complejo del mundo. También en ese encuentro estuvo Miguel Ángel Cadenas, el obispo de Iquitos, que nos trajo el dolor de la querida Amazonía, de la querida Amazonía ultrajada, esa querida Amazonía que el Papa le propone sueños porque su realidad no sucede en esos términos. Nos trajo una experiencia concreta, la de dos asentamientos humanos. La palabra asentamiento humano para mí es un eufemismo que básicamente tiene otra palabra, que es miseria. Dos asentamientos humanos en Iquitos donde hay 3.000 personas que solo acceden al derecho humano al agua solo a través de un vaso semanal de 200 centímetros cúbicos y que supuestamente es segura. 3.000 personas que se exponen a la muerte y las enfermedades del agua y la pobreza. Estamos hablando de una situación injusta, de expulsión, de desigualdad, en un contexto donde la situación territorial de supuesta ilegalidad transfiere el valor de ilegalidad a la persona humana. Las personas no son ilegales. Entonces, ¿dónde está el Estado interviniendo? ¿Dónde hay una comunidad asistiendo? ¿Dónde sucede la solidaridad? Esto es lo que planteaba Miguel Ángel Cadenas. ¿Y de qué manera el agua es motor de esperanza y de lucha? De alguna forma, las fotos que nos mostró, quizás algunos las recuerdan, nos duelen en el alma. Porque estamos hablando, y quizás no lo vieron bien, de personas que están marcadas ya por enfermedades mortales. Enfermedades en la piel que expresan determinado tipo de enfermedades que dentro de un tiempo solamente terminan en la muerte. Ahora bien, esos dos asentamientos están como mucho a 300 metros del río. Esto es, el mundo, la sociedad, el Estado, la comunidad, no puede resolver la disposición de agua y saneamiento a 300 metros de una fuente de agua de superficie. Y esa situación se repite en gran parte de la Amazonía urbana y en gran parte de América Latina. Entonces, es muy interesante entender esta cuestión. Yo creo que, si estamos hablando de cultura del encuentro y esperanza, ante lo que nos plantea Miguel, cuando nos dice que el pueblo nada tiene que perder, entonces cualquier cosa podemos esperar ante la lucha por lo justo es indigno quedar neutral. Entonces, la invitación a pensar la cultura del encuentro como pedagogía para el cuidado de la casa común siempre es una propuesta desafiante. Eso lo dijimos la otra vez y lo volvemos a decir. Que claramente expresa una cuestión polisémica que atraviesa a lo humano, que interpela nuestra experiencia y que indaga en nuestros corazones. Es el eje del pensamiento de Francisco, claramente. Es un desafío central que nos inspira a entender qué significa hoy vivir en sociedad, qué significa habitar una comunidad, cómo entendemos nuestra experiencia cultural históricamente situada y espacialmente determinada, cómo lo hacemos desde la escuela, cómo lo hacemos desde nuestras instituciones educativas, cómo nos reconfiguramos como profesionales de la educación y no como sujetos de un mero empleo. Es cierto, toda época construye su propia antropología, son visiones del mundo, pero entonces, ¿por qué retomar esta cuestión de la cultura del encuentro? Por algo que dijimos al comienzo, nos preocupa el futuro. Creo que a todos los educadores nos preocupa el futuro. El futuro personal, el futuro de nuestros alumnos, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestras instituciones, porque esencialmente vivimos el presente con una cantidad de incertidumbres, de perplejidades, de agobios, de sobrecargas, de nuevos significantes que interpelan el lenguaje del aula y las instituciones educativas, transformando un territorio conocido en un territorio confuso. Y eso que cuando damos clases cerramos la puerta del aula. Imagínense si todo estuviese transparentado. Lamento decirlos, si está transparentado, solo que no nos damos cuenta. De pronto, nos dejamos de reconocer. Podemos pensar que esto es una conspiración global en las fallas de la política, en el desfondamiento del Estado, que en todo caso es esa meta-institución que configura nuestra subjetividad. Podemos pensar que a la obsolescencia de los objetos le sucede la obsolescencia de los símbolos. Y si primero obsolescen los objetos y luego obsolescen los símbolos, esto quiere decir que obsolescen las palabras. Y si obsolescen las palabras, obsolescen los sujetos que dan la palabra. O sea, obsolescemos nosotros. Y esto es un problema a entender. Porque básicamente, luego de perder ese sentido de pertenencia que enfrenta lo colectivo de la realidad, nos quedamos perdidos en un laberinto que algunos llaman la zona de confort. Pero no sé si es tan confortable la zona de confort. Nunca un laberinto es una zona de confort. En una zona de confort, por lo menos reconocemos nuestro pequeño espacio. En un laberinto, quizás vamos construyendo micro representaciones y micro realidades que expresan ni más ni menos la fragmentación del presente. Y la subjetividad, la nuestra y la de todos, fluye, se hace líquida, se fragiliza o se disuelve. Y esto es un problema, porque si el pensamiento se hace débil, básicamente se trata de comprender cómo a partir de ese tipo de pensamiento podemos pensar el mundo de una manera diferente, porque el mundo en forma absoluta se hizo incomprensible. Es como decir, ¿sirve la escuela? Es la pregunta que nos hacemos los profesores cuando vemos la posibilidad o no de nuestros alumnos de aprender, la transferencia al mundo del trabajo, la crítica que reciben, y sin embargo hay una causa. Esta idea del pensamiento débil tiene otra figura. Hay un filósofo, Hugo, que quizás ustedes conocen bien, se llama Gianni Batimo, que planteaba, en su teoría, el pensamiento débil, la necesidad de repensar las verdades universales, asumiendo que existen realidades plurales, fragmentadas, y de esta manera, esto es una cita, aceptar que nuestra comprensión del mundo es contingente. ¿Nos atreveremos los educadores a pensar que nuestras verdades son contingentes? Es algo complejo, ¿no? Sobre todo cuando nuestra legitimidad ya está basada en la institución de disciplina que comporta la escuela. ¿Lo sigue siendo? Tengo preguntas, pero no tengo respuestas. Sí tengo una. ¿Es esto un problema? ¿Es un problema pasar de ese pensamiento absoluto, totalizante, de esa escuela tradicional, a un pensamiento que acepte la contingencia del mundo en que vivimos y la fluidez de la subjetividad? Bueno, como en todos lados, siempre depende el punto de vista. Para nuestras instituciones, que en general son, desde su arquitectura, un vector de un proyecto de desarrollo, desde su epistemología y praxis, un creador de sistemas de referencias, autoridad y disciplina, y esto quizás es un problema. No estoy hablando de disciplina como un orden moral, sino desde el currículum y desde el proyecto institucional. Entonces, ¿de qué manera currículum y proyecto institucional confrontan en el largo plazo frente a las demandas del aquí y del ahora? Es cierto, nuestras instituciones se configuran para crear un tipo de cultura, la cultura escolar, que contiene representaciones específicas en cuanto a los roles y expectativas de los que allí confluyen e integran una comunidad educativa. Comunidad es una palabra hermosa que tenemos que repensar. Pero puede no ser un problema. Puede no ser un problema si restituimos a la escuela en esta realidad compleja desde el sentido del habitar. Esto es, habitar una comunidad que cambia cuando la realidad cambia. Entender el habitar, decía un filósofo argentino, desaparecido tempranamente, que se llama Ignacio Leukovitz, es entender la fluidez y volver a dar sentido a la experiencia educativa. Es evitar que la escuela se convierta en un galpón. No sé si se entiende la palabra galpón, es el lugar donde guardamos las cosas que no usamos. Al menos, porque a veces todos hablamos español, pero los argentinos hablan español raro. En Perú se la viene el español, nosotros tenemos un problema. Entonces, quizás debemos pensar en este sentido, escuelas que habitan el cambio y eso ya es un asunto de gobierno escolar y de equipos escolares en todo nivel de la educación. Es atrevernos a dar este debate. Esta noción de comunidad educativa tiene un cimiento indispensable que es la identidad. La identidad es mucho más de lo que somos, porque somos lo que somos, pero también lo que dejamos de ser, pero está en nuestra memoria. Somos lo que somos, pero también lo que queremos ser. Algunos antropólogos definían la identidad como un proceso de transformaciones a lo largo de una continuidad. Eso articula la relación espacio-temporal de nuestra experiencia en el mundo. Somos porque somos y somos porque cambiamos. El concepto de identidad es clave para hablar de cultura de lento. Así como lo es el concepto de comunidad. Así como lo es el concepto de reconocimiento. Las heterogeneidades de las sociedades nos obligan a asumir los clivajes de esa identidad y las narrativas que en consecuencia emergen para definir cuál es mi lugar. Mi lugar como educador, mi lugar como persona, mi lugar como adulto, como padre, como hijo. Básicamente, mi lugar en términos de identidad en el mundo. Hay una frase que cuando me propusieron participar de esta segunda reunión me atravesó personalmente. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Una frase absolutamente metafísica, pero paradójicamente perteneciente a Carlos Marx. Que básicamente lo desarrolla y es complicado. ¿Cómo Marx va a decir que todos los sólidos se desvanecen en el aire? Bueno, Marx está explicando la naturaleza del cambio. No se olviden que el joven Marx había tenido estudios rabínicos de alguna manera y sin adherir al pensamiento marxista. Yo no lo soy. Básicamente, la idea de que la realidad se pierde como un puñado de arena en nuestras manos. Esta situación angustiante de que queremos captar el momento mientras el momento está cambiando. Y este quizás es el desafío inicial de una cultura del encuentro. Asumir la necesidad de reconfigurar nuestra identidad individual y colectiva en el marco de cada institución y entre instituciones. Es reconocer como un valor ontológico quizás el significante de... Es reconocer donde el reconocer es un valor ontológico. Así como religión significa reconectar, bueno, quizás hay mucho de vinculación. Religar nuestra experiencia histórica, personal y trascendente frente al hecho concreto de la creación y aquello que me implica en su cuidado es asumir que si todos los sólidos se desvanecen en el aire debería aceptar que soy un sujeto que cambia cuando el mundo cambia conmigo. Quizás el desafío es hacer que el mundo cambie porque yo decido cambiar. Entonces, quizás se trata de no resistirnos tanto al cambio. En estos indicios para la expresión de una comunidad que se desafía al crecimiento, ¿cuán importante sería en este sentido? Imaginen lo siguiente. ¿Es posible que un maestro o un profesor le haga a su clase, a su grupo de alumnos una pregunta para la cual no tiene respuesta? ¿Cuántas veces nos atrevemos en la experiencia de docentes a formular preguntas que no tienen de parte nuestra, de la didáctica y el currículum, una respuesta? ¿Cuántas veces nos animamos a construir la respuesta con nuestros alumnos? ¿Cuántas veces nos animamos a aceptar la verdad transitoria de esa respuesta? ¿Cuántas veces nos atrevemos a buscar cuáles fueron las herramientas de construcción de esa respuesta para ver qué aprendió finalmente ese estudiante y qué aprendí yo como docente con nuestros estudiantes? En ese sentido, esas preguntas, esa curiosidad, ese asombro son la que guía, es lo que guía a los educadores a entender cuándo están pisando, pisando en el sentido que lo están transitando, una cultura del encuentro. Pero en este sentido tenemos que tener claro qué es cultura, qué es identidad y qué es proyecto, no como un eslogan más, sino como una sustancia Ustedes saben que en este mundo actual el Papa Francisco expide, se expone, perdón, un liderazgo global y cuando alguien quiere decir algo ocurrente dice como dice el Papa Francisco y hace una cita. Bueno, hay que tener cuidado con las citas porque quizás habría que entender por qué esas citas, esas citas. Yo tengo una que recientemente en la Argentina se usó mucho, eso, nadie se salva solo, cuidemos la casa común. Bueno, pero si nos damos cuenta que cuando la política enuncia esas frases y nadie se salva solo pero nadie se salva en particular y nadie cuida la casa común porque siguen existiendo las variales de inequidades, desigualdades que suceden y que destruyen la casa común, ese eslogan en realidad básicamente es un discurso sin significado. si ya vimos en nuestro primer encuentro cuando pensamos en Francisco hablando de la cultura del encuentro lo plantea como una solución a la cultura del descarte que es el síntoma de la realidad que vivimos porque ahí hay un límite en particular donde esa oposición no se trata de una disputa de buenos o malos. no es que hay cultura del descarte y vinimos nosotros a generar la cultura del encuentro. Cuando Francisco habla de que necesitamos una cultura del encuentro frente a una cultura del descarte está planteando que hay un problema político en el sentido profundo y quiero retomar esta idea si Francisco nos plantea que la cultura del descarte es un problema de fondo y que tenemos que pensar una cultura del encuentro y que esto es un suceder retomo esta idea todos los sólidos se desvanecen en el aire. Marshall Bergman va a hablar de esto en el año 1982 en un libro que se llama De esa manera. Él pensaba cómo cambiaba la sociedad moderna a nuevas formas de pensamientos emergentes del agotamiento de la experiencia del estado de bienestar y el agotamiento de la experiencia del estado de bienestar dio lugar profundamente a la cultura del descarte. Hay un modelo económico en la cultura del descarte y me atrevo a decir que es el neoliberalismo y esto es un problema no quiere decir que los otros modelos sean mejores eficaces y correctos sino que hay una concepción antropológica en el modelo de individuación del neoliberalismo que genera descarte porque falta estado. Me pregunto cómo vivimos esta experiencia de las instituciones educativas en las instituciones que tienen un fuerte pasado las instituciones jesuitas por ejemplo cómo asumimos en esta instancia de cambio una nueva creatividad el cambio de los patrones tecnológicos los nuevos sujetos concurrentes las anomias continuas la pérdida del sentido la crisis de mandato social organizador de trayectos personales cierto es que las escuelas aprendieron a hacer mucho más que el aparato ideológico del estado puedo atisbar una respuesta que todavía para mí es precaria algo ya dije antes nos refugiamos como docentes en una zona de confort y respondemos con un modelo funcional a veces tenemos miedo al cambio el conflicto lo vemos de afuera los rituales y la institución siempre tienen razón porque precisamente instituyen las normas aun cuando estas normas se vacían de contenido voy a dar un ejemplo de una experiencia en la Argentina ante la falta de mecanismos de participación genuinos para la comunidad educativa completa cuando los padres interpelan a los maestros esgrimiendo el derecho a la promoción o al egreso los maestros no optan por mejorar sus estrategias de la enseñanza sino por sacarse de encima al alumno y promoverlo al ciclo siguiente resultado acumulamos generaciones de ignorantes con certificados y esto se da fundamentalmente en los sectores populares que son los que menos recursos tienen para paliar esa situación esto es un problema porque básicamente estamos hablando que somos los que nos sentimos interpelados pero también se sienten interpelados los estudiantes la familia los docentes los dueños de las escuelas pienso que si no hacemos algo nuestras instituciones se trastocarán en conservadores y atávicas y no podemos tapar el sur con la mano quizás se trata para hablar de cultura del encuentro educación quizás se trata para hablar de cultura del encuentro y política la necesidad de diseñar un proyecto institucional construido entendiendo que la cultura del encuentro es una acción de reconocimiento de identidad convergente de los actores con la capacidad transformadora del conocimiento y la promoción de narrativa la experiencia humana está en disputa hoy entre narrativa y dato sabemos que las escuelas son instituciones que atraviesan generaciones cuando la escuela nos ofrece dato fracasa cuando la escuela instituye narrativa aún siendo un esfuerzo mayor trasciende solo que esto requiere participación compromiso y cultura del trabajo en la cultura del encuentro como proyecto quizás este es el eje de esta explicación hay identidad narrativa diversidad reconocimiento futuro esperanza y amor esto implica un enfoque reflexivo como decía el filósofo John en donde entendamos que la cosa es mucho más profunda que decir o poner en un cartel debemos cuidar la casa común y separar residuos o cuidar un poco el agua la sola idea de la casa común en orden creciente lo que va de cada uno al planeta entero remite a la percepción sobre la interconexión de problemas a la responsabilidad colectiva en la acción del cuidado en la ecología integral como epistemología y decisión política en cambiar el estilo de vida del consumismo me detengo en este punto podemos cambiar de estilo de vida individualmente solo por un rato lo que tardamos en actualizar una aplicación del teléfono cambiar de estilo requiere de una pedagogía y de una espiritualidad el problema es que estas frases que usualmente recorremos casa común nadie se salva solo todos somos necesarios son definiciones que solo pueden tener sentido si se inscriben en la justicia social ambiental y restituyen lo político en nuestras instituciones educativas quizás ese es el desafío mayor es permitirnos sorprendernos equivocarnos aceptarnos distintos crear situaciones concurrentes romper la soledad del docente en el aula y jugar un capital social y profesional como constitutivo del currículum permítanme proponer dos libros que me parecen interesantes para los educadores uno se llama son dos libros de los mismos autores pero me parece que se leen secuestionalmente hablo de La escuela que queremos y Capital profesional son dos libros La escuela que queremos los desafíos por los cuales vale la pena luchar y Capital profesional de dos pedagogos llamados Andy Henry y Michael Fallon en toda definición del proyecto dicen estos autores hay una visión de futuro el problema es cómo lo construimos porque el futuro está en crisis trataremos de ver opciones pero no podemos tener claro lo que sucede y tenemos un problema nuevo el mundo actual tiene una crisis de narrativa que nos impide ver en ese futuro un futuro aventuroso más bien el futuro que vemos es distópico lo puedo contar aquí en la Argentina ustedes cada vez que nos hemos encontrado nos preguntan ¿y cómo va mi ley? entonces yo les pregunto a mis hermanos peruanos ¿y cómo va la política peruana? ¿y cómo va la economía? ¿y cómo llego a fin de mes? ¿y cómo le respondo a tal o cual alumno? esta distopía es compleja frente a esto un proyecto de cultura del encuentro pensado de y en la escuela es una posibilidad de comprensión de las desigualdades como hecho social pero también del dolor de la soledad y la comprensión que marcan nuestros cuerpos es interesante y tomo el concepto de Harris y vale la pena luchar contra un mundo cuya hegemonía hoy pretende expresar el triunfo de la ignorancia y de un pensamiento anti-ilustrado es más es tan grave esto y lo vemos tan banalizado en el tráfico de nuestras redes sociales que cualquier acción que plantee una narrativa sostenida en la educación la ciencia y el saber entra en situación de desprestigio la verdad del dato es absoluta porque no es verdadera la verdad de la narrativa nunca es absoluta porque se somete a la crítica por eso implica un tiempo y un proyecto en clave política de esta manera la cultura del encuentro como proyecto permite el debate entre el esfuerzo y la solución que permite resignificar el sentido del trabajo es cierto que vivimos en una época marcada por la emergencia de culturas digitales de hecho esta reunión tiene y este vínculo yo los veo a ustedes ustedes quizás me ven a mí pero por suerte no me veo a mí yo mismo tiene esa ventaja de la tecnología de hecho hay culturas digitales eclesiales que se están dando cuenta de que existe un mundo dentro del entorno digital emerge un mundo que convive con el mundo analógico es como poner en común nuestro avatar y nuestro hombre real pero no se van a dar la mano mientras el solucionismo influencer impida el desarrollo esto es la inteligencia artificial no es el gurú que nos va a dar las soluciones es una herramienta más no debemos tener miedo tampoco pedirle que nos solucione todo porque nos pasó a lo largo de la historia caer en esos presupuestos tecnofílicos que impugnan la condición humana del hombre en este sentido la solución de la aquí y ahora que nos propone el dato es una ilusión carente de situación pero no podemos vivir de ilusiones porque el refrigerador y el analfabetismo no tienen mañana no se trata de darle la espalda a la subjetividad emergente en la cultura digital porque allí podemos institucionalmente traccionar hacia una cultura del encuentro como proyecto si y solo si ponemos algunas reglas nos atrevemos a apagar nuestro teléfono celular por dos horas para tener una simple conversación y por ejemplo nosotros compartir un mate bien en Fratelli Tutti Francisco habla del rol vertebrador de la política como caridad social y plantea la necesidad de entender que hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional buscando eliminar las diferencias y agrega esto es una cita que la solidaridad como bien moral y actitud social exige el compromiso de todos aquellos con responsabilidades educativas y formativas que interesante que el Papa restituya la política a la escuela algo que las escuelas trabajaron durante mucho tiempo por escindir probablemente porque lo político no queda bien porque lo político no es entendido o porque lo político expresa un estigma sobre el cual las escuelas que ofrecen un proyecto no se atreven a poner en cuestión en principio porque hay un Estado que determina en segundo lugar porque hay una comunidad que no lo pide y esto es un problema los educadores tienen responsabilidad de tomar conciencia de la dimensión social y espiritual de la persona y de la condición política del sujeto humano eso que Aristóteles definía como el son politicón entonces si vamos a pensar la cultura del encuentro como proyecto dice el Papa necesitamos una política que piense con visión amplia y que incorpore interdisciplinariamente los diversos aspectos que requiere el abordaje de la crisis en el 2007 me tocó ejercer el Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires y había un problema de fondo que teníamos con los no sé cómo se llama la figura en Perú con los gabinetes psicopedagógicos básicamente el gabinete psicopedagógico que encontramos en las escuelas populares lo único que hacían era trabajar en la patologización de chicos que no aprendían y entonces los directores decían el problema no está ahí claro el problema que teníamos era que los chicos no comían entonces decidimos poner algo como cambiar un perfil y decir si en vez de un psicopedagogo o además del psicopedagogo ponemos un trabajador social que vaya a buscar al chico a la escuela que vea cómo come que vea a los que se fueron por supuesto son experiencias que luego en algún caso continuaban en otro no pero que básicamente orientó nuestra reflexión a que la crisis educativa era crisis de gobierno escolar era crisis política claro cuando Francisco muchos años después nos hablaba de nos hablaba de esta situación del abordaje de la crisis no estaba hablando de la crisis educativa estaba hablando del rol de los educadores con respecto a entender una crisis lo hacía en el marco de la pandemia se acuerdan Fratelli Tutti sale en el año 2020 pero la precede un libro que me parece muy interesante también recuperar que se llama Soñemos Juntos Soñemos Juntos está buenísimo no sugiero su relectura junto a Fratelli Tutti porque básicamente aparecen situaciones emergentes que si bien ya no es la crisis de la pandemia las nuevas crisis que nos interpelan nos están afectando directamente y estas son dos vivimos en un mundo de paz fatigada y de democracias debilitadas cierto que no es lo mismo el sistema democrático en Latinoamérica o en Europa de hecho probablemente en Latinoamérica seamos mucho más del alarido contra nuestros sistemas de gobierno que lo que sucede en Europa cierto es que quizás nuestro continente que no tiene conflictos bélicos a la vista es mucho más caótico y expresa un conjunto de desigualdades sobre la cual la democracia no supo resolver la clave está en la participación la escuela debe generar nuevos mecanismos de participación porque no sin participación no hay posibilidad de cultura del encuentro porque la participación en relación al proyecto entendido como proyecto político en concordancia con nuestra propuesta hacia el futuro de esa comunidad en la cual nos desenvolvemos y si no podemos si no podemos hacerlo por lo menos la participación el proyecto la propuesta la cultura del encuentro nos permiten diseñar y entender los alertas y tender puentes dice Francisco solo una sana política puede liderar el cambio ya que la buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social entonces la escuela no está exenta ni de pensar la democracia ni de asumir la política porque es en sí una comunidad cuya identidad está sostenida por lo político como acción de transformación de la vida de las personas desde una cultura del encuentro como proyecto la clave junto a la participación es el diálogo que no es ni más ni menos que la concurrencia de razones ni más ni menos que una conversación lo que me lleva a su inmediato la escucha y en este suceder nace el consenso y nacen los cambios la iglesia que recorre esta experiencia cultural desde la sinodalidad descubre en el diálogo y la escucha el sentido de cómo se hermanan las diferencias en el tiempo dice Francisco en este sentido el auténtico diálogo consiste en respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de pensar distinto y entonces de alguna manera hablar de la cultura del encuentro significa construir la pasión por tender puentes porque el sujeto de la cultura el sujeto de la cultura del encuentro es el pueblo esto es lo que me parece que hace a por qué profundizar en este debate sobre la cultura del encuentro y en particular y la clave política que determina dimensiones sociales culturales y también personales en el marco de cómo nuestras instituciones educativas repiensan su presente y asumen su futuro es cierto que las escuelas nacimos al amparo de una experiencia de comunidad o de una experiencia estatal cuando un país pierde un modelo de desarrollo la escuela pierde brújula o podemos pensar distinto la escuela que tenemos es la que expresa el modelo de desarrollo de un país brevemente porque no sé cómo estamos de tiempo Natalia ya nos pasamos bueno no brevemente con esto lo sintetizo brevemente cuando en la Argentina mi equipo planteó la concurrencia a un proyecto que se llama Instituto Universitario del Agua del Saneamiento comenzamos de las periferias comenzamos de entender que había un colectivo de trabajadores que no tenían un proyecto educativo concreto y que eran los que salvaguardaban el derecho humano al agua porque eran los operadores y trabajadores del sector que en todo caso entendían que independientemente de la configuración estatal o privada del sector del agua del saneamiento hay una responsabilidad social con el acceso a ese derecho por parte de la comunidad y esa demanda generó conocimiento y eso deviene en por qué existe un Instituto Universitario del Agua del Saneamiento en el eje de la educación trabajo en el eje de la esperanza en el eje de pensar el futuro porque en una conversación que tuvimos con quien soñó este proyecto una persona que Pedro Barreto conoce que se llama José Luis Lingeri yo le decía alguna vez se privatizó la empresa Obras Sanitarias de la Nación y una visión global de cómo acceder y resolver el problema de los recursos hídricos se mercantilizó no estamos exentos a que eso suceda nuevamente pero lo que no podemos perder es la soberanía del conocimiento y la gestión de la inteligencia eso eso motivó pensar un proyecto profundamente esperanzador como esta universidad creo que de eso se trata volver a pensarnos como institución educativa y volver a pensarnos como esperanza y futuro les pido mil disculpas por la extensión y agradecido totalmente nuevamente por esta invitación de la extensión de la extensión de la extensión